Hoy, acércate a lo dental, en un mundo descomunal, siento tu fragilidad Vaya pesadilla, corriendo, como una bestia detrás ¿De qué es mentira? Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé con quién voy ¿O es que acaso haya alguien más aquí? Creo en los fantasmas, venibles, de algún extraño lugar Mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé contra tu amor ¿O es que acaso haya alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo ¡Bravo! Lucha de gigantes Lucha de gigantes Sí, 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 muy bonito No, no, estoy seguro Muchas felicidades Muchas felicidades, que sean muchos los éxitos Ok, adelante Gracias, igual Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, un esfuerzo para ir, que se va